¿Qué es la idea de la Cáncer de Mamas? Es una especialista, la doctora Julia Baber, del Hospital Austral, a brindarnos esta charla. Bueno, ¿cómo la recepcionaron a la charla? Primero le agradezco a la compañera Mariela Dilema por la invitación, precisamente que somos un gremio de acá en la zona. Yo celebro la oportunidad de compartir con el resto de las compañeras esta jornada de concientización y también para que se visibilice la actividad de las mujeres sindicalistas, que somos muchas las que nos preocupa, la salud de nuestras compañeras y también, bueno, celebro la oportunidad de juntarnos y de hacer otras actividades. Bueno, y son, a ver, las mujeres dentro de los gremios son muy pujantes. Creo que nos estamos organizando y nos estamos empoderando, estamos ocupando los espacios por nosotras mismas, por nuestra capacidad y también por nuestro impulso, ¿no? Porque creo que los lugares, como le digo a nuestras compañeras, tenemos que buscarlos y no esperar que vengan a ofrecerlos. Y lo que siempre digo, no solamente estamos para estar en la Secretaría de la Mujer, sino para culpar cualquier cargo de toma de decisión y estar también en la mesa chica de los sindicatos, ¿no? ¿Coincidís, Gabriela? Yo coincido plenamente con la compañera, ya nos conocemos. Estamos, y también agradezco la invitación del sindicato de camioneros, el señor Osuna y toda la directiva. Nosotros también, como dice la compañera, nos estamos poniendo fuertes las mujeres, ocupando los lugares que corresponde y también estamos en diálogo siempre abierto con los demás gremios y con el sindicato también acá, como está la compañera de ATE, que también nosotros trabajamos muy a menudo con los tres. Pero también la charla fue muy buena, nos sentimos muy a gusto y como en casa. Y ojalá siga repitiéndose, porque las mujeres debemos tener nuestro lugar y darlo más impulso a eso. La idea es que ustedes, a través de la representación gremial, lo repliquen a esta charla hacia las compañeras. Sí, está buenísimo para las demás compañeras que no pueden participar, o las compañeras municipales que están en su lugar de trabajo, que también incentivarlo de esto y que es muy importante saberlo. Paula, ¿es un signo de madurez que distintos gremios que por ahí tienen extracciones políticas hoy distintas se hayan juntado justamente para una problemática tan grave como es el cáncer de mamá? Por supuesto que es un importante grado de madurez y es muy importante, desde ya en primera instancia, Rodrigo, agradecer al sindicato de camioneros que nos haya convocado. Es muy importante concientizar sobre este tema, es muy delicado este tema y muchas mujeres lo desconocen, a pesar de que se habla y hay mucha publicidad. Lamentablemente, te lo digo por la experiencia, no se llega como debería llegarse y está muy bueno esto. Por supuesto hay que transmitirlo a nuestras compañeras, por supuesto a otras mujeres y a todas las que podamos llegar sería importante. ¿Piensan a veces las mujeres, a mí no me va a pasar? Sí, sí que lo pensamos y no es así. Y no es así, lamentablemente desconocemos la gravedad y desconocemos que con un simple control podríamos evitarlo. Bueno, y justamente volviendo al tema de la unión, de esta reunión, me parece que la unión hace la fuerza, digo, para llevar adelante esta problemática y meterlo en todos los sectores. Por supuesto que la unión hace la fuerza y los sindicatos estamos fuertes y las mujeres estamos empezando a ocupar este lugar y cada día vamos a llegar a más lugares y por supuesto vamos a estar en la mesa chica y nos estamos haciendo escuchar, que es difícil y es muy importante.